Hola Omar, buenas tardes gente, buenas tardes Omar, buenas tardes mis amores, saluditos y ahorita para donde la tiran bichos, sin rumbo y sin dirección Oiga este, pero como no lo entienden, Omar, el va diciendo, diciéndole yo que no digan ahorita para donde vamos y el va diciendo, pero como no lo entienden, aunque, ¿qué es mi amor? Ajá, sí Vámonos, agrega la mano al niño, metete a la bolsa ¿Qué pasó, Omar? Ya viste que no voy a cumplir el reto ¿Cuál reto, Omar? ¿Cuál reto? ¿De ir a modelar? ¿Por qué no? Pero al llegar a los 20 mil lo vas a cumplir ¿De aquí entre un año? No, no, no se aturbió, Omar Miren gente, este Omar sigue retándolos ¿Por qué motivo? Porque este Ahorita no, pero ya mañana, sí, voy a estar Ya mañana, sí Miren gente, qué bonita que hay rosas que están allá Miren, manguitos, miren Jocotillos, miren Todo lo que se ve aquí, miren Miren los mangos, qué rico Así que No vayan a decirle No, es la primera que haces Papi Papi Un saludito para los suscriptores, mi amor Hola, mi amor Allí vayas a por la orillita Está perro este sol, Omar Mami Vamos a ir a entrevistar a personas ahorita Vamos a ir a entrevistar Entrevisando en las calles Este Preguntas Preguntas incómodas Preguntas incómodas Este, no Todo aquel que quiera como preguntas incómodas Pueden hacernos este Los comentarios, dejarnos los comentarios Que quieren un video de preguntas incómodas Y los hacemos, verdad, Omar De preguntas incómodas En la calle, verdad, Omar O entre nosotros Pero es que fíjese Fíjese, Omar De que la gente es bien aquí Es bien así Que le da pena una cámara No sé, fíjese La vez pasada Que la mujer del mercado Todas me vendimos Por la cámara Pero a venir allá En San Francisco Miren de allá En el parque En el chico Allá sí Allá dice la contesta Bueno, más o menos Algunos ¿Quién? Ajá Fíjate, Omar ¿De qué? ¿Te acordás aquel día Que fuimos a la pizza? El Caleb Vio a un señor Y el señor Me dijo a mí Buenas, me dijo Buenas, le digo yo Ah, no Pasó y te pidió ¿Te acordás que te pidió dinero A vos y a Karen? Y como no andábamos Lastimosamente No andábamos O sea, hay que decir lo que es No vamos a decir No andábamos sencillos Porque saca Ni sencillos Ni sin sencillos Entonces, este Vine yo Y andaba una Cora Sencillos Nada más Es la única Que andaba Entonces Viene Caleb Y me dice Mami ¿Por qué no le diste? Y yo sacándomela Pero yo caminando Y el señor Caminó Caminó y caminó Y este Y yo no le podía Dar la moneda Entonces, este Viene Caleb Y me dice Mami ¿Por qué no se la diste? Entonces Vengo yo y le digo Venga pues Para alcanzarlo Y se la da Y se la dio Y dice Que le dijo ¿Cómo te dijo Mi amor? El señor Dios me lo bendiga Y ahora Dice que encontró A un señor Y como yo Lastimosamente Le di 1.25 Que me viniera A comprar una tarjeta Porque el Inter Ahora no hubo Inter Ahí En la casa Para subir el video Le dijo Que me viniera De una tarjeta Vaya dólar Entonces viene Y le digo yo Ah porque me dijo Mami dame 10 para un churro Papi no Le digo yo Porque no Pues si va Entonces me dice Este Y después le digo yo Vaya mi amor Vaya cómpralo Pues ya que va a ir A comprar este La tarjeta Va a ser el gran favor Le di Me la trae Compre su Su churro Le di Y dice que vio Un señor Y como me llevaba 15 centavos puertos Ah no 20 centavos puertos Y dice que vio al señor Dije que le dijo Este regálame una cola Mi hijo Dice que le dijo un señor No llevo Dice que le dijo Pero le voy a dar 5 centavos Y que sea Para una tortilla Dice que le dijo Y como hacer Dice que le dijo Vaya hijo Dios te bendiga Y Y Ajá fíjate que Yo digo Hay cosas de que 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 muchas personas Pueden decir Un niño así No tiene lógica Para pensar en esas cosas Pero él todavía le dijo Aunque sea para una tortilla Pues Y el señor Pudo andar Pidiendo tal vez Para Alcohol Para su cigarro Y tal Pero él le dijo Vaya para una tortilla Así que Ya ven que no solo Los adultos Pensamos Hay personas Que cuando ven Personas así Que me van pidiendo Lo que hacen Es ignorarlos Ajá Los ignoran O tal vez Hablan mal de ellos Que son unos huevones Que son unos A veces uno No sabe Por qué las personas No tienen sus trabajos A veces por alguna Deficiencia Física Que tengan Es un ejemplo Para todas Que van a ver El video Hay algunos Bueno No lo puedo decir Que Se portan así Porque no sé Pero allí está El ejemplo De Caleb De tu niño Ajá Y que está chiquito Y que está chiquito Y supo pensar No sé Eso es como Una enseñanza Nada Porque Porque no todos Los niños Piensan igual Algunos padres Les enseñan A sus hijos Que sean egoístas Sí Que sean egoístas Yo nunca le he enseñado A Caleb Que él sea egoísta Porque Siempre le he dicho Que cuando uno Tiene y puede Hay que dar Y ayudar a los demás Pero cuando uno No tiene No puede Aunque uno quiera No lo hace Entonces Bueno miren Nosotros llegamos Aquí al mercado Y Nos vamos a ir Vamos para allá Vamos para allá A ver qué pasa Vamos a irnos Para allá Fíjense que nosotros Venimos a una misión Y me dio Y me dio Y me enseñó Porque me dijo No tiene una cora ¿Cómo te dijo papi? Vení aquí Vení aquí ¿Cómo te dijo? No tiene una cora No le dije Yo no llevo Ni una cora Yo solo llevo 20 centavos Hable más duro Y le voy a dejar Este 5 centavos Para una tortilla Vaya Me dijo Que Dios la vendía Y yo no sé Si la cortó Sí pero Pero eso me ha gustado Mi amor Que usted haya tenido Esa acción Porque Usted no sabe Si él andaba Con gran hambre En necesidad Para Quererse comer Una tortilla ¿Verdad? Y él Vino y se la regaló O sea Me gustó esa acción Que tomó Mi amor Por eso Lo felicito Y Vámonos pues Entonces Nosotros Agarren el ejemplo Sí Agarren el ejemplo De los niños Porque no todos son iguales Mi amor Agarrar la mano Al niño Entonces Nosotros nos dirigimos A una misión Que una seguidora Me mandó Entonces Aquí venimos Con Tocho Morocho A cumplir la misión De esa seguidora Gracias a ella Este No vamos a decir ¿Qué? Porque todavía No lo vamos a decir No vaya a abrir El hocico Dijo que Es que ya me están saludando A un youtuber Los fans Los fans Nos saludan Ahí está Para que vean Este Él es Este Seguidor de nosotros Y nos está saludando Entonces Nosotros Nosotros Nos vamos a ir Para Para el otro lado A ver Qué pasa Pero vamos a esperar Porque miren Qué perro Está el tráfico Gente Miren Trafication Demasiadation Le voy a hablar En inglés Hay mucho Trafication Demasiadation Aprendiendo inglés Solo en El Salvador Solo en El Salvador Así que nosotros Nos vamos a ver Pues pasémonos Vamos a ver Qué pasa Y nosotros Vamos a Miren Llegamos A nuestro destino A lo que Una seguidora Más nos ha mandado Así que miren Gente Aquí hay de todo 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 Electrodoméstico Para niños Y toda la cosa Miren Así que pueden Venir A Comerciales Cristal Todo aquel Que no O sea Lo puede encontrar En Facebook ¿Verdad que Tienen Facebook ¿Verdad? Sí Una página Como Comerciales Cristal Y pueden encontrar De todo Esto Miren Para todo Tipo Para todos Los niños Para niñas Cualquier cosita Entonces Nosotros Vamos a regresar En el otro Y a ver Qué nos tiene Preparada O sea Qué nos Qué es lo que Esta seguidora Quiere para nosotros Así que Vamos a irnos Nos vamos a pedir De esto Y vamos a realizar En el otro Video Qué calor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!